Dentro de esta tercera sección del Disipulado 1, Fundamentos de la Vida Cristiana, nos toca ahora estudiar la lección Rechazando la Fe Negativa. Vamos a partir de una lectura, en Jeremías 29, del 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es interesante esta lectura, y hemos tomado esta lectura para iniciar el estudio de esta lección, porque acá hay una verdad revelada muy importante. La verdad revelada es que Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, todos pensamientos de paz y no tiene ni un solo pensamiento de mal. A ver, los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz, y no hay un solo pensamiento de Dios que sea de mal para nosotros, todos son de bien. Ahora, ¿por qué a veces no recibimos ese bien que Dios tiene en sus pensamientos para nosotros, o esa paz que Él tiene para nosotros? Y la respuesta clarita está en que Dios dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El problema no está en Él, el problema está en mí. ¿Cuál es el fin que yo estoy esperando? Esa es la clave de esta lección. No es Dios quien retasea, quien mezquina su bendición. Él tiene bendición sobreabundante para derramar sobre nuestra vida. La pregunta es, ¿cuál es el fin que tú estás esperando de parte de Dios? Entonces, el fin que esperás es el fin que yo estoy esperando, y eso es importante que lo tengamos definido, porque debemos considerar que hay tres niveles de la creencia, tres niveles básicos de la creencia en todo ser humano. Al primer nivel de la creencia la vamos a llamar fe positiva, al segundo le vamos a llamar duda, pero también hay un tercer nivel que se llama fe negativa. Entonces, vamos a empezar a dar un texto de cada uno de ellos y a explicarlos. En primer lugar, fe positiva. ¿Qué es fe positiva? Fe positiva es creer conforme a la palabra de Dios. Es una fe positiva. Yo creo que las promesas de Dios son para mí y se cumplirán en mi vida. Y tengo una fe positiva. Creo en las promesas de Dios sobre mi vida. Quiero que esas promesas se van a cumplir y se van a realizar en mi vida. A ver, hay un ejemplo en la Biblia, en Marcos 9.23, donde Jesús le dice a una persona, si puedes creer, ven un sí condicional, si tú puedes creer, si tú puedes creer, si tú puedes tener fe positiva, al que cree todo le es posible. Miren qué interesante este texto. Si tú puedes creer lo que estás pidiendo, se te va a conceder porque al que cree todo le es posible. Ahí tienen un ejemplo, un texto perfectamente graficado de lo que significaría la fe positiva. La duda también es simple para explicar. Dudar es dudar del cumplimiento efectivo de las promesas de Dios. Así como la fe positiva es creer en el cumplimiento efectivo de las promesas de Dios. La duda es dudar del cumplimiento efectivo de las promesas de Dios. A ver, un texto, Santiago 1.6. Santiago 1.6 dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ven? La duda. El que duda es semejante a la onda del mar. Sopla el viento de acá, se va para allá. Sopla el viento de allá, vienes para acá. Sopla mucho viento. Hoy está alto, está en su nivel máximo. Mañana está en su nivel mínimo. Las horas más altas, las horas más pequeñas. Realmente, andar de arriba para abajo y de un lugar para el otro, eso es producto de la duda. Entonces, tenemos definido la fe positiva y tenemos definido lo que es la duda. Ahora, vamos a definir el tercer nivel de la creencia y es fe negativa. Fe negativa es creer que sucederán cosas malas. Creer que sucederán cosas malas. Miren, la definición de Hebreos 11.1 de la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, la certeza de lo que se espera. Si yo estoy esperando que sucederán cosas malas, estoy ejerciendo certeza sobre el hecho de que sucederán cosas malas y la convicción de lo que no se ve. Si lo que no veo, pero que estoy convencido que va a suceder, son cosas malas, estoy convencido, estoy ejerciendo convicción de cosas que no veo y que pienso que van a suceder. Entonces, si mi fe está enfocada sobre las promesas de Dios en su palabra, esa fe va a ser positiva. Pero si la fe está enfocada en mis miedos, en mis temores, entonces va a ser una fe negativa. Les doy un texto para que terminemos de entender lo que es la fe negativa. Vamos a ver, por ejemplo, en Job, el libro de Job, capítulo 3.25, perdóname. En 3.25 de Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Se lo repito, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Le tiene un ejemplo clarito de fe negativa. Lo que yo tenía miedo que sucediera, eso me sucedió. Lo que yo temía, lo que me asaltaba a la mente, me sobresaltaban temores y miedos de que eso me sucediera. Estaba ejerciendo fe sobre eso, ¿ven? Tenía certeza y tenía convicción sobre cosas malas. Y dice, por eso Job, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Nunca perdamos de vista lo que ya hemos dicho en cuanto al fin de nuestra fe. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito último de nuestra fe? El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Vemos en 1. Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A veces pensamos que el fin de nuestra fe tiene un alcance mucho más corto. Es la bendición de hoy. Es la prosperidad de esta vida. Es la salud en esta tierra. Es obtener las metas que me he propuesto para mi vida, para mi economía, para mi prosperidad, para lo que ustedes quieran, pero en esta tierra. Miren, la fe es algo tan valioso que Dios nos ha dado, que tiene una proyección eterna. La proyección eterna es que el fin de nuestra fe es la salvación eterna de nuestras almas. El ejemplo de Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. A ver qué nivel de fe tenía Jesús. Si Jesús se manejaba en el nivel de la fe positiva, en el nivel de la duda o en el nivel de la fe negativa. Lo vemos en Juan, en el capítulo 11, donde se relata la escena, se describe la escena de Jesús frente a la tumba de Lázaro, con Marta y María, sus hermanas, las hermanas de Lázaro allí acompañándolo, los judíos que se lamentaban. Lázaro metido en la tumba con una piedra tapando la boca del sepulcro. Y Jesús en la puerta pidiendo que retiren la piedra, retiren la piedra de la boca del sepulcro. Y las hermanas diciendo, no te das cuenta que hace cuatro días que se murió, ya da olor, ya hiede, ya el cuerpo se está descomponiendo, da olor. Jesús, no retires la piedra, no hagas retirar la piedra de la boca del sepulcro. Pero Jesús dijo, retiren la piedra. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, padre, gracias te doy por haberme oído. Interesante la fe de Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren qué modelo, qué ejemplo de fe positiva. Empezó a orar diciendo, padre, gracias te doy por haberme oído. Pero continúa diciendo, yo sabía que siempre, siempre me oyes. Modelo profundo de fe positiva. Es nuestro Señor Jesucristo el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo fue que el Padre había oído a Jesús, por lo cual estaba dando gracias? Fue cuando Jesús hizo la siguiente declaración de fe positiva, un rato antes, unos días antes. Oyéndolo Jesús, cuando Jesús oyó que Lázaro había muerto. Entonces Jesús hizo esta declaración. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren, en ese momento Jesús hizo una declaración de fe positiva que fue escuchada por Dios. Entonces después el mismo Jesús dijo, gracias padre, porque escuchaste mi oración, escuchaste mi declaración de fe. Gracias padre por haberme oído cuando yo dije, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso después podía dar gracias. Gracias padre por haberme oído, porque yo sabía que siempre me oyes. Siempre significa todas las veces. Así que debemos sembrar en nuestro corazón algunos textos de fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Bien, si la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, debemos sembrar. Si es posible, diariamente. Si es posible, pegar en nuestro refrigerador, en la cocina, en las paredes del baño, en el espejo. Donde sea, textos de fe. Porque estoy sembrando semillas de fe de la palabra de Dios, que van a producir una cosecha de fe en mi vida. Así que vamos a poner, por ejemplo, Filipenses 4, 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí tienen un texto de sembrar fe. ¿Qué es verdadero? Verdadero es que es conforme a la verdad, conforme a la realidad, sincero, veraz, que dice siempre la verdad. En esto pensado. Honesto, decente, honrado, incapaz de robar, incapaz de estafar, incapaz de defraudar. En esto pensado. Que es justo, que actúa con absoluta imparcialidad, según la moral o la ley. Pensado en esto. Puro, puro, puro significa sin mezcla, que no contiene ningún elemento extraño, que no está alterado, que no está viciado, íntegro, persona de recto proceder, difícil, difícil de corromper por interés. Puro, en esto pensado. Amable, amable quiere decir digno de ser amado, que se hace amar por las otras personas, que sus actitudes producen amor hacia él de parte de las otras personas. En esto pensado. Virtud. Si hay virtud alguna, en esto pensado. ¿Qué es virtud? Disposición constante a hacer el bien. Disposición constante a hacer el bien. Cuanidad permanente del Espíritu que inclina a practicar el bien. En esto pensado. Entonces, se va a cumplir en nosotros las palabras de Jesús cuando dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos permanecer en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús, en toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sembrada en nuestros corazones constituye semillas de fe que van a dar como fruto fe. Entonces, se va a cumplir esta promesa de Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Espero que esta lección les aclare algunos conceptos en cuanto a nuestra fe. Que Dios los bendiga.